Y la verdad es que estas 24 horas de vuelo me están pasando factura. Nunca he necesitado tanto un café como ahora mismo. Estoy de suerte, porque en el norte de Tailandia hay una floreciente cultura del café. Incluida la variedad más cara del mundo. He venido a Chiang Mai para averiguar si está justificado el entusiasmo que ha generado la variedad más exclusiva que jamás se ha elaborado, el café marfil negro. En los próximos días seguiré paso a paso la producción del café más caro del mundo, que circula por las tripas del mayor mamífero terrestre y huele a montaje publicitario. Media taza de este café cuesta la friolera de 12 dólares, el doble que el Copi Luac de Sumatra. Ya pueden hacerse a un lado las civetas de las palmeras ante este rival de tamaño jumbo. Soy James Wong, botánico, presentador de televisión y gourmet empedernido. Estoy en el paraíso de los carnívoros. Acompáñenme en mi búsqueda de las comidas más caras del mundo. Comidas caras. Café. El café se popularizó en Arabia hace más de mil años y hoy es la segunda mercancía más vendida en el mundo, solo por detrás del petróleo. Mi viaje comienza en Neiman Hamming Road, que atraviesa la mayor ciudad del norte de Tailandia y es conocida como la calle del café. La última vez que estuve aquí fue hace más de 10 años y entonces apenas existía una cultura del café. Hoy la plaza está atestada y no solo de turistas, hay jóvenes por todas partes. Estoy con Ney, uno de los pioneros en el boom del café en Chiang Mai. Me encanta el café y sé cuando está bueno o está malo, pero no lo conozco como un experto. ¿Cuál es tu preferido? El café que más me gusta es el espresso corto, por su aroma tan dulce. Tiene un sabor complejo y suave. Con un aroma, una acidez, un cuerpo y un sabor que varían con cada taza que tomamos. Preparar un espresso de calidad parece sencillo. Entonces, ¿por qué el café más caro del mundo cuesta 10 veces más que los demás? A la mañana siguiente voy a la ciudad de Prao para reunirme con Ray Berger, un americano que dirige una compañía de café local. Vamos en busca de las mejores cerezas de café de Tailandia. En la plantación descubro que una de las variedades más caras es la planta de café arábica. Las mejores cerezas crecen a 1500 metros sobre el nivel del mar, en terrenos empinados, con una temperatura de entre 15 y 24 grados. Las noches son frías y los días calurosos, y eso estresa a la planta. Pasa lo mismo con el vino, que le da más sabor al fruto. En los anuncios de televisión siempre vemos plantas de café increíbles, sin señales de deterioro. Pero, en realidad, el estrés al que está sometida la planta es crucial para darle sabor. Muchos de los sabores químicos presentes en plantas, como el café, actúan a modo de insecticidas. Y hay sustancias como la cafeína, que es en parte por lo que yo tomo café, que solo existen en las plantas. Al frente de la plantación está la colorida tribu de los Aka. Esta comunidad originaria del Tíbet y la provincia de Yunnan, en China, se instaló en Tianrai allá por el siglo XIX. Hace 12 años, en el marco de unas iniciativas reales para implantar una agricultura sostenible entre las tribus de las montañas, les entregaron plantas de arábica. Es increíble, en nuestra aldea estamos encantados con el café. Nos ha dado un futuro. Antes se practicaba la rotación de cultivos, pero ahora trabajamos las plantas de café. Y no solo durante uno o dos años. El café permanece con nosotros entre 30 y 40 años, a veces, incluso toda nuestra vida. Ahora puedo imaginar un futuro mejor, en vez de la vida tan dura que llevábamos antes. Cada cereza de café se manipula o se procesa a mano varias veces, individualmente. Es una buena planta, es una buena variedad, y su sabor se debe a este entorno, al aire, a la temperatura y al terreno donde están las cerezas. Puede que Ray esté echándose flores, solo hay una forma de averiguarlo. Está muy rica. Es como un lychee con un toque de chile. Tiene esa textura perfumada y resbaladiza del lychee, pero con un punto picante. Las comemos sin parar. A Tipi, nuestro perro, le encantan. Control de calidad. Eso es. Esta creme de la creme tan solo sobrevive dos días después de la cosecha. Se compran por 70 centavos el kilo y se envían inmediatamente al molino de Ray, para tostarse al sol durante tres semanas. En Tailandia, las cerezas de café se secan en el suelo, pero sobre un lecho elevado como este, para evitar el moho, ya que el aire pasa a través de la mesa. Además, así controlamos el secado. Nos interesa que al principio se sequen rápidamente y luego alargar esta etapa de secado para preservar el dulzor de la cereza. Es curioso. Solemos creer que el café es una materia prima como el petróleo, la harina o el azúcar, y que todo el café es idéntico. Pero no se trata solo de la variedad, sino también de cómo se cultiva o de los nutrientes que hay en la tierra. Hasta el tiempo de secado influye. Estoy listo. Tengo mi bolsa de granos y voy a entregársela a un elefante. ¿Cuántas veces ha dicho alguien algo así? A mi izquierda está Laos, a mi derecha, Tailandia, y detrás de mí, Myanmar. Me dirijo hacia el santuario de elefantes más insólito del que he oído hablar. No he oído hablar. Estos gigantescos mamíferos se encargan de fermentar el café de forma orgánica en sus interminables tubos digestivos. Caray, un parking para elefantes. Sí, es una forma de verlo. La mayoría de la gente se asusta la primera vez que ve un elefante. Son muy grandes. Claro, son descomunales. Muros de carne con patas. Así es. Pumla pesa unos 3.400 kilos. Todos nuestros elefantes han sido rescatados. Vienen de las calles, de explotaciones forestales ilegales o de campamentos para turistas, donde les obligan a participar en espectáculos, hacer cosas antinaturales como pintar, hacer el pino y cosas así. De esta forma, todos salen ganando en estas instalaciones. Los 25 especímenes del parque pertenecen a conductores de elefantes de la región. La Fundación Triángulo de Oro de Elefantes Asiáticos los alquila y así contribuye a proporcionar un sustento a la comunidad. Mientras Sophie se explaya hablando de su trabajo, no puedo evitar preguntarme cómo te puedes subir a lomos de estos gigantes. Ven aquí. Vale. Pumla. Siéntate. Pon el pie en la pata. De acuerdo. Después pones la mano izquierda en el cuello. Luego subes la pierna. Bien. Te agarras a sus orejas para montarte y ella se pondrá de pie. Parece más fácil de lo que me imaginaba. Voy a probar. Eres fuerte, te resultará fácil. Buen trabajo. Así se hace. Pensé que sería mucho más difícil. Es un animal tan grande que casi es como estar sentado en un enorme sofá de cuero caliente. Antes de que me emocione, Sophie me recuerda que el fundador del café más caro del mundo me va a llevar a dar una vuelta por el santuario. Pensamos que para hablar de café hay que ir a Roma y charlar con un italiano, pero yo estoy en Tailandia con un canadiense. Por el camino tenemos una breve conversación en el todoterreno. Para ser un hombre que vende café de lujo a base de caca de elefante, Blake Dinkin parece bastante cuerdo. Dime por qué este es el mejor lugar del mundo para encontrar un café exquisito. Para poder hacer lo que hacemos, necesitamos contar con varios factores. Hace falta un gran café y elefantes. Cuando la gente oye hablar del café de los elefantes, suele tomárselo a broma. Tengo sentido del humor y no me ofenden sus comentarios socarrones, pero lo que hacen los elefantes es una realidad. Le quitan el amargor al café y fermentan la cereza para producir el grano. Hay datos científicos que lo avalan. Blake se ha formado en el campo de la responsabilidad social empresarial. Renunció a su empresa de café de civeta por el tratamiento poco ético al que se somete a estos animales. Entonces tenía 42 años. Tuvo una corazonada sobre los elefantes e invirtió los ahorros de su vida en sus deposiciones. Hoy colabora con la Fundación Triángulo de Oro de Elefantes Asiáticos para producir su café. El 8% de sus beneficios se destina al bienestar de los elefantes y de sus conductores. O sea que, tras una década de trabajo y una inversión de 400.000 dólares, apenas acabas de entrar en el mercado. No sé bien si eres un genio, el hombre más valiente de la historia o sencillamente estás loco. Puede que un poco de todo eso. Son las 3 de la tarde y paramos para tomar un café. Estamos al lado de los establos de los elefantes y como pinche de cocina invitado, me dejan darles de comer. Primero se enjuagan las mejores cerezas de café arábica y se combinan con un ingrediente secreto a base de frutas, para aportar nutrientes y sabor. Después se añaden cáscaras de arroz para dar a la mezcla más cuerpo, textura y fibra. Jugamos con los niveles de humedad del café para averiguar qué frutas le van bien, cuál sería la cantidad, las proporciones... No se ha llevado tiempo desarrollar la fórmula. Para obtener este café tan delicado, primero habéis tenido que hallar la receta de esta especie de muesli para elefantes. Sí, una barrita de cereales para elefantes. Ahora toca servirlo. El elefante está esperando impacientemente su chute de café. Con los 40.000 músculos de su trompa, la majestuosa criatura se lleva la pasta a la boca con un ágil movimiento. Y la engulle. Durante la digestión suceden un par de cosas. Las enzimas del estómago disuelven la proteína de las cerezas. Y esa proteína es uno de los factores responsables de su amargor. Cuanta menos proteína haya, menos amargará. Durante un segundo temí que el subidón de cafeína provocara una estampida. Pero Blake me asegura que la cafeína no se absorbe al ingerir las cerezas crudas. Solo se extrae con las altas temperaturas del tueste. Según las leyes de la naturaleza, todo lo que entra debe salir. Entre 15 y 70 horas más tarde, toca hacer el trabajo sucio. Tras sacar a pasear a su elefante, un conductor informa a su mujer de la ruta que han seguido. Y ésta sigue sus pasos en busca del oro orgánico. Generalmente se pierde una cantidad importante de las cerezas de café. Durante los baños matutinos, así que es crucial recuperar las restantes. Me siento como un experto forense en una escena de crimen animal. Pensé que sería difícil distinguirlas, pero es muy fácil verlas. Sí, es fácil. Sí. Son fáciles de encontrar, están infladas. Son como las cerezas de café antes de ser ingeridas, solo que están hinchadas. Las cerezas se recolectan una a una, se procesan y se sirven en los hoteles más exclusivos del mundo. Me pregunto qué le parecerá esto a esta antigua profesora de matemáticas, Anaya. ¿Qué pensaste cuando vino un canadiense a pedirte que hurgaras en los excrementos de elefantes? Cuando me enteré de la noticia, me pregunté cómo sería eso posible y si realmente la gente se lo bebería sabiendo que viene de unos excrementos de elefante. Me parecía muy raro. Cuando empecé a recoger las cerezas, como no estaba acostumbrada, me mareaba un poco. Pero con el paso del tiempo terminé acostumbrándome. La verdad es que me daba reparo beber esto, porque esta parte del proceso me asustaba. Pero no es tan terrible. Peor lo pasaría recogiendo ortigas y la recompensa sería menor. Tras unas cuantas horas de prospecciones fecales, Anaya enjuaga concienzudamente su cosecha. Desde las plantaciones de las montañas, pasando por el tubo digestivo de los elefantes, hasta las selvas de Chiang Rai. 10.000 de estas valiosas cerezas sirven para producir solo un kilo de café marfil negro. Nunca me había apetecido tanto un cafetito. Resumiendo, he recogido a mano el mejor café arábica. Se lo he dado de comer a unos elefantes y luego lo he recuperado en sus excrementos. Ahora me voy a un molino para moler las cerezas. Ray, ¿qué ha pasado? Parece como si los elefantes se hubieran vuelto locos y hubieran destrozado todo. No, lo que pasa es que al final de la estación seca hace mucho calor, así que hay tormentas muy intensas. No se dejen engañar por lo precario de las instalaciones. Por lo visto, el micromolino de café que usa Ray utiliza la mejor tecnología de Tailandia. Por eso aquí se procesa el café más caro del mundo. Todo empieza con una máquina separadora hecha a medida, que retira la maciza cáscara del fruto y la convierte en compost. Como ves, siguen quedando cortezas y alguna cáscara de café. Lo que hacemos es pasarlo por lo que llamamos una pulidora, que elimina esos restos y al mismo tiempo pule el grano. No tenía ni idea. ¿Los pulís? Así es. El café de Blake viene en pequeñas cantidades, así que se manejan los granos con sumo cuidado. Es dificilísimo hacer esto sin que se caiga un solo grano. Es probable que cada grano valga más que yo. Tras eliminar los últimos pellejos, los granos están listos para ejecutar un baile épico. Lo que hace esta máquina es usar tanto el aire como la inclinación y empuja a los granos más densos a un lado de la mesa y los más ligeros al otro. Nosotros no podríamos seleccionar el café a mano porque no apreciamos las diferencias de peso. No se ve a simple vista, pero este café es más denso. Todos los fragmentos rotos y los granos defectuosos han sido retirados. El 98% ha sido eliminado y el siguiente paso elimina otro 2%. Este aparato elimina más candidatos que Operación Triunfo. ¿Cuál es el siguiente paso? A continuación, la gente de la aldea hace una selección a mano. ¿Examinan cada grano por separado? De uno en uno, exacto. Poniendo a prueba mi capacidad de concentración y mi paciencia, Ray me invita a sentarme junto a sus empleados para examinar miles y miles de granos verdes. Los que presentan cualquier irregularidad en su forma, textura o color son descartados sin piedad. Tras casi una jornada entera de trabajo, solo sobreviven al escrutinio unos pocos kilos de cada saco. Si comparamos un grano verde con un lienzo, una tela perfectamente blanca, el tueste sería como la pintura. A una temperatura de unos 200 grados, una tostadora gourmet transforma los carbohidratos y las grasas en aceites aromáticos, desprendiendo un embriagador aroma a café. No sabía que las variaciones en el suministro de aire, la temperatura del tueste y la variedad del grano pueden producir más de mil aromas diferentes. Para comprender y olfatear mejor las complejidades de estos sabores, he quedado con el hombre del momento en un hotel campamento de elefantes del Triángulo de Oro, Anantara. Este es uno de los siete lugares del mundo que sirven el exclusivo café Marfil Negro. Antes del atardecer, Blake despacha una entrevista con una televisión brasileña y me propone un ejercicio sensorial. Soy un cafeinómano, confeso, pero lo que me pierde es ese café liofilizado tan asqueroso de los supermercados, así que tengo suerte de estar con un sumiller de cafés. Iníciame en la cata de café. ¿De qué va esto? Es como una cata de vinos. Se trata de paladear el sabor del café. Todos estos aparatos nos van a ayudar a apreciarlo. Déjame enseñarte cómo se hace. Vale. Para mi primera cata, Blake utiliza un café de calidad normal. Empieza mezclando el café molido con agua, casi a punto de ebullición, que es la forma ideal de extraer su sabor y se deja reposar durante cuatro minutos. Mientras, casi puedo ver desfilar estos últimos días ante mis ojos. Ahora empieza la parte divertida. El primer objetivo es impregnarnos del aroma. Se trata de empaparse, de dejarse llevar por él y tomar unos apuntes mentales sobre ese aroma. Luego, retiramos las partículas en suspensión y lo probamos para descubrir la acidez, el cuerpo, el aroma y el acabado del café. Es el último día y ha llegado la hora de la verdad. La elaboración de este brebaje ha llevado meses, ha implicado a muchas personas, ha requerido la ayuda de elefantes y me ha costado 50 dólares. ¿Estará el café marfil negro a la altura de mis expectativas? Tengo un conejillo de India, Selaini, una clienta del hotel. ¿Has probado el café de elefante? Mentiría si dijera que sí. Fantástico, ¿eres muy cafetera? Claro, bebo mucho café para mantenerme despierta, como mucha gente supongo. Pero nunca lo preparo con un aparato tan bonito y complicado. Esto es una cafetera de vacío, un sistema para hacer café que inventaron los austríacos a mediados del siglo XIX. Es un artilugio genial. Cuando el agua rompe a hervir, pasa por este conducto y se vierte en la jarra de cristal, donde se hace la infusión de café molido, justo por debajo del punto de ebullición. A continuación, el café reposa mientras el bote de metal se enfría, creando un vacío que termina absorbiéndolo todo de nuevo. Esta técnica es diametralmente opuesta a las de las máquinas de espresso, ya que produce el café menos concentrado y más claro posible. ¿No huele a café? Huele a perfume. ¿Verdad? Huele como una especie de híbrido de té y café. Está a medio camino entre los dos. Al probar el primer sorbo de este brebaje, a 12 euros la taza, me llevo la sorpresa de mi vida. Se podría pensar en un efecto placebo. Estamos en Tailandia, cerca de un santuario de elefantes, junto a la piscina, con estos artilugios dignos de Harry Potter. Pero este sabor es tan diferente, ni siquiera sabe a café, sabe más a té. Es como entrar en una floristería. Es una variedad totalmente diferente. Ha sido una experiencia genial. No creo que vaya a reemplazar por...